muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal esta vez les traigo como ser root en un dispositivo lenovo k5 que al igual como ya lo pudieron ver en el título estará enseñando cómo ser root y cómo instalar el twrp lo primero que tenemos que hacer es como pueden ver pues aquí estoy en la pantalla de mi móvil y nos iremos en configuración lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuración nos iremos aquí en configuración ya que estemos en configuración deslizaremos todo hacia abajo ya que estemos aquí le vamos a dar donde dice acerca el teléfono ya que estamos aquí en acerca del teléfono nos vamos a ir donde dice información del dispositivo y aquí como pueden ver donde dice número de compilación presionaremos cinco veces seguidas como pueden ver presionaremos así hasta que nos aparezca ya eres programador ya que ya hayamos sido programadores le vamos a dar hacia atrás le daremos de nuevo hacia atrás y ya que estemos aquí como pueden ver tendremos esta opción que dice programador nos iremos en esa opción y vamos a activar este comprender verifiquen que esté bueno aquí me pide a mi contraseña pongo mi contraseña y verifiquen que esté activado donde dice activado verifiquen que esté activado y aquí deslizaremos hacia abajo y tenemos que tener este activada también la opción de desbloqueo de oem ya que tenemos marcado la opción de desbloqueo de oem vamos a deslizar un poco hacia abajo y tenemos que habilitar también la depuración usb la activamos le daremos aquí en aceptar y ya estaría en el móvil es todo lo que tenemos que hacer ya este ya nos podemos salir de eso y ahora pasaremos con la pc que tenemos que descargar unas cosas así que ahorita vuelvo aquí como pueden ver pues ya pasé a la pc lo que vamos a hacer aquí es descargar unos archivos que vamos a ocupar para poder ser root lo primero que tenemos que hacer como les decía es irnos al link estaría dejando aquí en la descripción el link estaría dejando en la descripción no se preocupen no tendrá nada de publicidad nada más tendrá este pequeño cortador de enlaces pero este pequeño cortador de enlaces yo lo uso para que no me vayan a dar copyright o algo parecido es por ese motivo que yo uso este pero al igual no es nada de publicidad ya que el link que esté en esta en la descripción de este vídeo los va a redirigir automáticamente a esta página ya que estén aquí en esta página van a tienen que descargar unos archivos que están aquí ya sea por mega o por medefi por donde ustedes gusten descargarlo en dado caso que lo quieren descargar por mega y tengan límite de descarga al igual aquí estará un vídeo de cómo quitar el límite de descarga aquí seleccionarán uno de los dos enlaces yo en mi caso de ejemplo les voy a mostrar aquí por medefi seleccionar ese y como pueden ver nos va a redirigir aquí a otra página así que hay que esperar nada más hay que esperar nada más a que cargue ya que haya terminado de cargar como pueden ver se está preparando aquí la descarga estoy al cierro y le daremos aquí en descargar los archivos la verdad que no pesan casi nada pesan 28.0 megabytes así que pues bueno no es demasiado le daremos aquí en descargar ya que le hagamos dado en descargar como pueden ver pues obviamente comienza la descarga nada más hay que esperar a que se complete la descarga y como pueden ver pues aquí ya ha terminado la descarga ya que se haya terminado la descarga y el navegador ya lo podremos cerrar no lo vamos a ocupar para nada obviamente lo voy a cerrar yo aquí y como pueden ver yo aquí tendría en el escritorio el archivo que acabamos de descargar a ustedes por lo regular se les va a ir a descargas nada más se van aquí el explorador y buscan descargas y ya estaría pero yo en mi caso pues lo tengo para que se me descargue aquí en el escritorio ya que se les haya descargado nos quedará un archivo winrar en dado caso que no lleguen a tener winrar lo estaré dejando aquí en la descripción igualmente lo que haremos es seleccionarlo dale clic derecho y le haremos en extraer aquí ya que le habíamos dado en extraer aquí como pueden ver se me abren dos ventanas en mi caso se me abren dos ventanas pero porque yo lo tengo extraído aquí a un lado a ustedes nada más se les abrirá esta que está aquí yo le daré aquí en cancelar ustedes tienen que esperar a que se extraiga que al igual no tarda demasiado en extraerse ya que haya terminado la extracción nos quedará una carpeta como pueden ver aquí está que dice root tu tecnología esa carpeta la vamos a abrir porque es la que vamos a ocupar lo primero que vamos a hacer aquí en esta carpeta es tenemos que instalar los drivers como pueden ver aquí están los drivers de lenovo en dado caso que ya los tengan pues obviamente no van a ocupar este instalarlos yo este de todos modos lo voy a mostrar para que ustedes miren cómo se hace seleccionaremos aquí donde dice drivers lenovo lo seleccionamos le daremos clic derecho y le daremos en ejecutar con administrador aquí nos aparecerá un pequeño recuadro que dice de ese permitir que este programa de un editor desconocido le hace cambios en el equipo le vamos a dar en sí y esperamos a que se nos abra el instalador aquí le vamos a dar en siguiente aquí le daremos siguiente y aquí le daremos por último en instalar yo en mi caso lo voy a dar a cancelar porque yo ya tengo los drivers no tiene caso que los vuelva a instalar nada más le darán a instalar y ya está ya estará que al igual como pueden ver son 12.3 megabytes de los drivers nada más no va a tardar demasiado yo aquí le daré en cancelar aquí le daremos en sí y ahora vamos con el siguiente paso y ahora lo queremos ya que se hayan terminado de instalar los drivers nos iremos aquí donde dice super sub esta la vamos a seleccionar le daremos clic derecho le vamos a dar copiar y nos iremos donde dice este equipo aquí ya que estamos en este equipo vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo móvil por cable usb así que yo aquí lo tengo un lado y lo voy a conectar ya que lo hayamos conectado como pueden ver ya lo detectó en dado caso que lo tengan bloqueado con contraseña les recomiendo que los bloqueen para que no haya ningún ningún problema en mi caso pues ya lo desbloqueé ahora lo que vamos a hacer es ir aquí donde dice al renovo daremos doble clic y nos iremos donde dice tarjeta sd este paso es obligatorio que se vayan aquí donde dice tarjeta sd y que el teléfono tenga una tarjeta sd ya que pues no lo podemos guardar este archivo en el almacenamiento interno tiene que ser obligatoriamente como les digo en la tarjeta sd aquí abriremos la tarjeta sd y ya que estamos aquí en cualquier espacio en blanco vamos a darle por ejemplo aquí abajito le vamos a dar clic derecho y le daremos en pegar esperamos a que se copie el archivo como pueden ver aquí ya se copió y ahora vamos a cerrar esta carpeta esta carpeta ya no vamos a ocupar para nada el dispositivo este lo que vamos a hacer es desconectarlo ya no lo vamos a ocupar y nos iremos de nuevo en la carpeta root tu tecnología abriremos la carpeta ya que estemos aquí en la carpeta vamos a seleccionar que dice archivos para el fastboot lo seleccionaremos le haremos clic derecho y le vamos a dar donde dice extraer aquí ya que le hayamos dado en extraer aquí como pueden ver comienza la extracción y aquí ya que haya terminado la extracción vamos a abrir la carpeta que nos dejó como pueden ver es esta que se llama archivos para el fastboot abriríamos aquí la carpeta y dentro de esta carpeta estará otra carpeta la abriremos también y ya que estemos aquí lo que vamos a hacer es pasar con nuestro dispositivo aquí estaré poniendo la pantalla de mi dispositivo y como pueden ver pues yo aquí tendría mi dispositivo lo que vamos a hacer es este apagarlo obviamente como pueden ver pues aquí está encendido lo vamos a apagar en mi caso lo voy a desbloquear y lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo presionaremos aquí el encendido obviamente y le daremos en apagar le daremos en aceptar y hay que esperar que el dispositivo se nos apague por completo esperamos aquí unos cuantos segundos a que el dispositivo se nos apague por completo ya que el dispositivo se nos haya apagado por completo lo que vamos a hacer es presionar el botón de encendido y el de volumen hacia arriba lo vamos a presionar al mismo tiempo hasta que se sienta la vibración en el teléfono y vamos a soltar el de encendido y vamos a dejar presionado el de volumen hacia arriba lo haremos de esta manera soltaremos el de encendido dejaremos presionado nada más el de volumen hacia arriba y como pueden ver aquí estaríamos en este pequeño menú ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí en el pc seguiremos aquí con el pc y ahora lo que vamos a hacer aquí en el pc es aquí en un espacio en blanco le daremos seleccionaremos la tecla shift y clic derecho como pueden ver se nos desplazará este pequeño menú lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice abrir ventana de comandos y ya que estemos aquí esto lo voy a minimizar esta carpeta la vamos a cerrar no lo vamos a ocupar y nos iremos de nuevo a root to tecnología ya que estamos aquí en root to tecnología vamos a abrir el bloc de notas que está ahí el que dice comando la carpeta la vamos a cerrar no lo vamos a ocupar para nada y como pueden ver este sería el comando vamos a seleccionar todo el comando desde la f hasta la g lo seleccionamos todo le daremos clic derecho le daremos en copiar y nos iremos aquí al al este al cmd ya que estemos aquí vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en pegar ya que le habíamos pegado no vamos a hacer nada todavía vamos a conectar el dispositivo a nuestra pc yo en mi caso pues aquí estaré poniendo la pantalla y como pueden ver lo vamos a conectar conectaremos aquí el cable usb y ya está conectado ahora lo que vamos a hacer aquí en el en el cmd en el símbolo del sistema darle enter le daremos enter y como pueden ver se está esperando el dispositivo ya que se está esperando el dispositivo vamos a aquí en nuestro dispositivo móvil vamos a darle donde dice fast put le daremos aquí y esperamos a que el dispositivo se nos acabe el proceso más bien aquí como pueden ver ya que nos haya aparecido aquí que se finalizó esto así lo vamos a dejar de lado un unos cuantos segundos y pasaremos ahora con nuestro móvil como pueden ver nuestro dispositivo se va a quedar así con la pantalla de esta manera pero no se preocupen lo que vamos a hacer es este dejar presionado el encendido unos cuantos segundos ya que el dispositivo se haya apagado ya que lo dejemos presionado el encendido y el dispositivo se pone en pantalla negra y vuelva a encender antes de que encienda tienen que presionar el de volumen hacia arriba si no tienen que repetir el mismo proceso presionamos el de encendido nada más para que se apague lo dejamos presionado unos cuantos segundos hasta que el dispositivo se apague cuando la pantalla se ponga en negro vamos a presionar el de volumen hacia arriba presionaremos volumen hacia arriba rápidamente y como pueden ver ya estaríamos aquí de nuevo en la pantalla azul lo que vamos a hacer es darle aquí en la opción que dice recovery ahora nos iremos aquí en recovery y esperamos a que el dispositivo se reinice hay que esperar nada más a que el dispositivo se reinicie el recuadro este que tenemos aquí en pc ya lo podemos cerrar no hay ningún problema no lo vamos a ocupar para nada y el blog de notas también hay que esperar nada más a que el dispositivo se reinicie y como pueden ver ya lo podremos desvalentar ya no lo vamos a ocupar para nada recuerden tener este tener de un 50% de batería hacia arriba para que no haya ningún error yo en mi caso pues lo tendría cargando no hay ningún problema aquí le daremos hacia atrás le daremos de nuevo hacia atrás y como pueden ver a ustedes les aparecerá de esta manera antes de empezar a hacer root de empezar a meter room o algo por el estilo tenemos que hacer un backup como pueden ver le vamos a dar aquí esto es para que nos haga una copia de seguridad obviamente aquí pues ustedes seleccionan lo que quieren lo que quieren guardar y aquí seleccionan donde quieren que se guarde si lo quieren que se guarde en la memoria interna en la micro sd o en alguna otra parte ya que hayan seleccionado eso deslizan eso hacia acá para que se nos haga una copia del sistema yo en mi caso no lo voy a hacer porque ya lo hice le daremos hacia atrás y nos iremos aquí donde dice install aquí lo que vamos a hacer es darle aquí bueno más bien le vamos a dar aquí bueno es que en realidad no se ve le vamos a dar aquí y como pueden ver más bien yo aquí me equivoqué le vamos a dar donde dice seleccionar almacenamiento vamos a seleccionar la micro sd y le daremos en ok ya que le habíamos dado en ok le vamos a deslizar todo hacia abajo todo hacia abajo y como pueden ver aquí está el super sub el archivo este voy a intentar que se enfoque como pueden ver aquí está el super sub el archivo que pasamos a nuestro dispositivo lo seleccionaremos y deslizaremos este este pequeño esta pequeña barra la deslizaremos hacia acá esto es para poder ser root hay que esperar nada más aquí unos cuantos segundos y como pueden ver ya que haya finalizado la instalación de root le vamos a dar aquí donde dice reiniciar sistema le vamos a dar en reiniciar esto le vamos a dar aquí en no instalar y le vamos a dar aquí en reiniciar reiniciaremos el sistema y como pueden ver aquí estaría reiniciando el sistema ya siendo root y ya teniendo el TWRP hay que esperar nada más a que encienda el dispositivo aquí de momento como pueden ver pues el dispositivo ya se ha reiniciado lo voy aquí a desbloquear y en teoría ya tendríamos que ser root al igual voy a subir un poco el brillo para que se alcance a ver y pues ya estaría ya tenemos el TWRP instalado que viene siendo el recovery y también ya somos root yo bajaré aquí la aplicación de root checker para que vean que ya somos root obviamente que si no al igual como pueden ver aquí ya nos da la opción de super su nos va a aparecer aquí esta pequeña aplicación que al igual espero se esté viendo y pues aquí seríamos ya super su que al igual voy a descargar la aplicación de root checker que esa aplicación nos dice si ya somos root o no bueno yo en mi caso aquí tengo este desconectado el wifi desconectado el wifi lo voy a encender y esperamos nada más a que se conecte aquí a mi red que esto al igual estaba desconectado porque como lo tenía cargando para que se cargara un poco más rápido y aquí le daremos volver a intentar y esperamos me descargaré esa aplicación que les decía pondremos root checker bueno no aparece esta vez no sé por qué y como pueden ver es esta que nos aparece de primera opción esperamos aquí nada más a que cargue la instalo le daremos en aceptar y esperamos a que se instale yo aquí haré un pequeño recorte ya que me estoy dando cuenta que no me queda mucho espacio ya que he terminado de instalarse volveré ya que pues no alcanzaré a grabar todo si sigo aquí explicando un poco más y ya volví aquí como pueden ver pues ya se instaló les mostraré rápidamente le daremos en abrir les mostraré rápidamente que pues ya somos root obviamente hay que esperar nada más aquí a que cargue la aplicación ya que pues como les digo la verdad me queda muy poco espacio para seguir grabando le daremos aquí en iniciar le daremos en iniciar y le daremos aquí en verificar root le damos en verificar y esperamos a que se verifique el proceso aquí pues obviamente le damos en permitir porque ya sumo root y pues como pueden ver aquí dice que está instalado las propiedades de root y pues ya estaría nuestro dispositivo ruteado y con el TWRP al igual más adelante estaré subiendo cómo actualizarlo mediante una ROM pero eso será un poco después así que bueno cualquier duda o cualquier problema me lo pueden dejar en los comentarios ya quitaré aquí la cámara de mi de mi dispositivo ya que pues me queda muy poco espacio en la otra cámara y al igual este cualquier duda cualquier problema como les decía me lo pueden dejar en los comentarios los puedo ayudar no olviden que se pueden suscribir al canal activar la campanita para que les notifique cuando subo video y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!